¿Por qué? ¿Saliste con eso? No salí con él, estábamos conversando. Además, ¿cómo se te ocurre hacerme una cela de celos? Entre él y yo no pasaba. No, ¿ah? ¿Y por qué te tenías tomada la mano? A ver, ¿por qué? Eso porque como tú me ponías el gorro, ahora pensás que todos andamos en la misma. No tenías ningún derecho, Dani, a hacerme algo así. A ver, cállate. ¿Por qué saliste con él? ¿Para qué? ¿Para qué saliste con él? A ver, dime. ¿Para qué? Bueno, porque quería saber el nombre de la mujer que está contigo. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Nada, no alcanzó a decirme nada porque tú nos interrumpiste. ¿Y por qué? ¿Qué está queriendo saber el nombre de esa mina? A ver. Porque quiero hablar con ella. ¡No! Quiero decirle que no tiene ningún derecho a desarmar a una familia. No, no, no. ¿Qué vaya a sacar con eso? Ase sin nada. No vaya a sacar nada. ¿Qué no va a ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar lo que hay entre nosotros. ¿Eso quiere decir que... Que tú ya no me quieres? ¿Que lo nuestro se acabó para siempre? ¿Qué nos está pasando, Dani? ¿Ah? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Nada, nada. Me dio rabia verte con esa weón ahí. Eso es todo. Me dio rabia. Me noblé. Eso fue nada más. Bueno, a lo mejor querés decir que todavía me querí. Por eso te dio rabia. Vení. No sé... No sé lo que estoy sintiendo, Ceci. No sé por lo que estoy pasando. Simplemente... Simplemente no quiero que te juntes con él. Eso es todo. Se vuelve a lo malo. Ceci es malo. Se vuelve a lo peor. Y... Ya, ven. Vamos a ir a dejar la tienda. No, me voy a ir sola. Ya no te necesito, Dani. Este es lo único que me faltaba. A ver, Gabrielita, ¿en qué fase del lunar te encuentras para que se te haya ocurrido esa estupidez de venir a instalarte en mi casa? Nuestra casa. No, no, no. Esta ya no es tu casa. Te lo dije. Yo hace tiempo que te compré una casa. ¿Ya? Y yo estoy muy agradecida por ese hecho. Pero eso no quiere decir de que esta haya dejado de ser mi casa. Ay, ¿cómo que no, ah? Ay, tú no sabes nada de leyes. Por favor, Godecolea, infórmate porque es muy útil. Te recuerdo, nosotros estamos legalmente casados y sin separación de bienes, ¿ok? Por lo tanto, todo lo tuyo es mío. Excepto a tu querida, por supuesto. A ver, Gabrielita, si estoy entendiendo bien lo que tú quieres es que Reymundo y yo nos vayamos de esta casa y te dejemos aquí viviendo a ti sola. Ay, no, pero por favor, qué cosa tan absurda. Si no es Godecolea el que está sobrando. No, no, no. La que sobra aquí eres tú. Y si tú pretendes quedarte en esta casa, obviamente que yo me voy. Y yo te voy a seguir por cielo, mar y tierra porque eso juré ante Dios. Bravo. Ay, tu actuación fue bastante rascada, perdóname. Y ahora, ¿por qué no sales de aquí inmediatamente, ah? Oye, si no me crees, infórmate. Yo no inventé las leyes, Godecolea. Yo nada más que las obedezco como buena ciudadana que soy. Y ahora me voy a ir a instalar, ¿ok? Por ningún motivo. Tú, aquí en mi casa, no te vas a instalar, Gabriel. Te voy a recordar una cosa, Flavia. Tú ya no mandas aquí en esta casa. Yo estoy aquí para recordarte de que tú estás de allegada. Tú y todas tus problemas. Ven eso. ¿Anotaste bien mi dirección? Eso, mándame toda la correspondencia para allá. Sí, tonta, Lisa. Volví con mi marido. ¿Ves tú cómo la vida te da nuevas oportunidades? Y adiós te voy a cortar. Adiós, adiós. Listo. Hecho. Me van a mandar toda la correspondencia a mi nueva dirección. Y así todo el mundo va a saber que volví con mi marido. Mira, ahora con todo esto ya puedes quedarte tranquila. Porque vamos a esperar esa famosa ley de divorcio. Y cuando entre en vigencia, tú vas a estar viviendo con tu marido como Dios manda. Por lo tanto, él no va a tener cómo divorciarse de ti. ¿Aseguró? ¿No irá a encontrar alguna otra artimaña por ahí? Bueno, existen otras causales de divorcio que serían, como por ejemplo, que tú estuvieras de mente. Ay, absurdo. Porque si soy la más cuerda de este planeta, por favor. Que fuera homosexual. Ay, qué asco. O infiel. Bueno, eso es asunto mío. ¿Y mío? Oye, Marcelino. Y nos salió regio todos nuestros planes a... Y venga. Si yo no estuviera casada, te juro por Dios que me casaría contigo. Esto es el colmo. Lo más absurdo que he vivido en mi vida. El colmo de la humillación. Tu exmujer instalada en nuestra casa como ama y señora. Yo no entiendo. ¿Qué diablo es lo que pretende esa loca? Ah. ¿Qué pretende? Humillarme. Degradarme. Demostrarle a todo el mundo que ella sigue siendo tu mujer. Y que yo simplemente soy tu amante. ¿Ah? Y lo peor es que tiene razón porque la ley está de su lado. Pero si eso termina fin de año. Claro. Cuando entra en vigencia la ley de divorcio, ¿no? Y dime una cosa, Raimundo. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cómo vamos a dormir los tres en esta cama? ¿Ah? ¿Vamos a compartir los gastos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una tontera que se le ocurrió a última hora, Flavia. ¿Sí? Y si no es una tontera y realmente decide quedarse viviendo aquí para siempre. ¿Sabes lo que voy a hacer entonces? Voy a construir yo una casa para nosotros. Estupendo. Tú vas a construir una casa para todos nosotros. Para nuestros hijos, para mi madre. Solamente porque a la loquita le faltó litio y decidió venir a pasar una temporada a mi casa. Por supuesto que no. Entonces más te vale que cuando yo llegue en el trabajo, ella no esté aquí. O se va ella o me voy yo y sola. ¿Necesita algo más, don Mateo? No sé. Dime tú, quizá me puedas ayudar en algo. Mire, don Raimundo está en una videoconferencia, pero sale al tiro y lo recibe, ¿ah? Perdón. ¿Está bien? Sí. Tenga más cuidado. Sí, es que no sé lo que me acuerda. Don Mateo. Qué bueno, supe que el papá te mandó a llamar. ¿Qué tal? Está bien, po. Hay harto trabajo aquí, así que hacía falta. Bueno, ojalá que el viejo piense lo mismo que tú. ¿Supiste la última de la mamá? Qué desgracia. ¿Pero qué le pasa a la mamá? Pelú, el último cable que tenía bueno en la cabeza. ¿Qué le pasa? No sé. Ahí hablaba con la Laura. Sí, sí hablé con ella. Ya conté todo. Mira, no sé. O yo soy muy estúpido, o ella es muy carepalo, o tú eres muy mentiroso. ¿Yo? Sí. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Quién? Que tú la obligaste a acostarse contigo. Insinó que la violaste. Yo realmente no sé cómo alguien puede mentir tan descaradamente. ¿Por qué lo hace? Yo te juro que he tratado de entenderla, pero... ¿Cómo se puede inventar algo así? Bueno, por suerte me lo dijo a mí. Imagínate que le cuente a esto, no sé, al papá, por ejemplo. Bueno, alguien tiene que pararla, no sé, yo voy a hablar con ella. No, 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 no sacas nada. O sea, claramente ella no está bien. No, olvídate, además, que te va a decir que le inventé cualquier cosa, o sea, además es ridículo. ¿Qué cosa es ridículo? Nada. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. Bueno. Mira, te hice venir por lo siguiente. Durante todo este tiempo que has estado ausente de la oficina, yo de verdad he observado un cambio en tu comportamiento, ¿no? Y como yo soy una persona de palabra, quiero terminar con tu suspensión. Y quiero que desde hoy te reintegres a la empresa. Pero, por favor, no vayas a andar corriendo detrás de la secretaria, ¿ya? Se lo prometo, papá, nunca va. No, 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 no. Y ella tiene razón, ella es legalmente la dueña de esta casa. No, si tú nunca sabes qué hacer, hija. Tú no sabes qué hacer con Laura, no sabes qué hacer con Nicolás, no sabes qué hacer con la ex de tu marido, pero a tu madre, que es la que está al lado tuyo siempre, le clavas una puñalada por la espalda. Te vi en la iglesia conversando con la china de tu padre. Pero, mamá, le estabas pidiendo que se fuera. Mentirosa. Tú eres cómplice de esa mujer. Traidora. Y no me extrañaría que tú le hubieras entregado a tu propio nieto para que ella se hiciera cargo. Dios mío, tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta que ella es la única mujer que yo odio en el mundo. Ella es la mujer que arruinó mi vida, que trató de separarme de tu padre, que le robó plata a la familia. Y ahora quizás, ¿qué? ¿Qué va a hacer con nosotros? No, mamá, no se preocupe. Nada, nada va a pasar. Al contrario, ella me estaba pidiendo que nosotros hiciéramos lo imposible para que la Laura no se acercara nunca a la familia de ese niño. ¿Y tú crees que eso la convierte en una buena persona? Lo único que quiere es chantajearnos, hija. Sacarnos plata. Te felicito, Flanda. Gracias a tu estupidez, ahora estamos en las manos de esa mujer. Esa señora me tenía las manos agarradas así. No las podía mover, estaba como paralizada. Oye, pero si esa vieja es capaz de hacer cualquier cosa, Elo. Si por eso yo no te quise saludar el otro día en la iglesia. No es porque te haya querido hacerla desconocida. Lo que pasa es que no sabía qué hacer. Si esa señora averigua que nosotras somos primas, me echa a la calle, ¿entendí? Oye, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejada de ella. No te metas ahí con esa señora. Pero si no puedo. Figúrate que el otro día me pidió que fuera su aliada. Imagínate yo ayudándola en sus cahuines. ¿Y tú qué le dijiste? No, no. ¿Qué le iba a decir? Oye, Irma. Es que creía que eres su amiga. ¿Qué estás diciendo, Irma? Hazme caso. Es que confía en ti y te cuente todo lo que anda tramando. Así yo estoy preparada para cualquier lecera. Ya no quiero que esa señora me pille volando bajo nunca más. Ay, Elo. Elo, por favor, te lo suplico. Libérame. Te juro que... Ya no aguanto ni un minuto más limpiando wateres ajenos. Hoy día entré a uno y sentí que el water se estaba riendo de mí, Eloisa. Ay, pobrecita, primita. ¿Y tú, Irmita? Pero es que... Estás hecho un brazo de mar. Te ves hermosa. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que tengo la cita ciega. Es que el Ricky tiene un amigo. Y según él, es reencachado. Así que... Venga, primita. Hola. ¿Y cómo está la cosa? Hola, chascón. Yo pésimo porque todavía me tienen limpiando cuatro de los ejércitos. Oye, ¿y tu amigo? Ay, no está esperando en el pool. Ay, qué nervios. ¿Cómo me veo, chiquita? Preciosa, preciosa. Rica, Seema. Y que ustedes dos se van a ver y va a ser pasión inmediata. Ay, qué hermosa. Ya, ya, vamos. Deseenme suerte. Suerte. Compórtate, compórtate y cuídate, Irma. Claro, me hay que conocer la tera. Si va a pasarlo bien, hay que portarse mal. ¡Ah! ¡Buena! El tubo piensa igual que... Ya, vamos. Florcita, está todo divino, maravilloso. Después usted se va a exprimir más limones. No, vayan a faltar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tanto pizquito sabor aquí? ¿Qué pasa? Es un cóctel de bienvenida para celebrar mi regreso a mi casa con mi marido y mis hijos. Si quieres te vas a acostar, Flavia. No hay problema. A ver, ¿qué hace ella aquí? Porque te recuerdo que en mi casa hay una nana, que es la Irma. Así que... Y ella la Florcita, y la traje para que hiciera un buen aseo porque esta casa era un desastre. Es bien atinado, ¿eh? A ver, a ver, mamá, mamá. Dígame, dígame. Yo creo que sería prudente, de verdad, que se volviera a la casa, ¿ya? En serio. ¿Por qué no escuchas a tu hijo, al menos, Gabriela? Ay, dejémonos de pelear y de discutir y volvamos a hacer la familia maravillosa. Aquí éramos, ¿se acuerda? Cuando recibíamos a su papá con un cóctel. La puerta, mi amor. Vaya, vaya. Ya, celebremos. Venga, 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 venga. No, no quiero. Ya, la Sofía. Tome un traje. Ya, tía. Un salud por mí. Buenas noches, permiso. Buenas noches. Qué feo. Gabriela, pero qué sorpresa verla por acá. No te sorprendas tanto. Me vas a ver muy seguido en esta casa. Estoy haciendo un desalojo de una toma que me hicieron hace muchos años. ¿Cómo? Ay, Filo, por favor, sácanos de aquí, Franco, ya. Sofía, ¿vamos? Ya. Nosotros nos vamos a la fiesta de las fe horas. Chao. Me parece maravilloso. Qué buena idea. Pongo a ser la buena con su hermana y volvamos a ser la familia. Felices que éramos. Gabriela, ¿por qué no te vas para tu casa? Sé perfectamente bien lo que estás tramando. Tú no sabes nada. Tú no entiendes nada, goycolea. Pascuala, por favor, ¿por qué no te llevas a tu mamá allá? Ay, papá. Mejor aproveche llevarse a la querida de su papá y saquela de mi casa. Mamá, basta, basta. Sí, en serio. Esto ya llegó al límite. Demasiada rotería para mí y aquí la única que sobra soy yo. No, no, Flavia, espérate, espérale, por favor. No, Raimundo. Ya esperaba demasiado. Llevo diez años esperando. No más. Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Voy, colega. Voy a cambiar el color de la cortina porque estás un poco en la tela. Voy, pava. Ya, compadre, lo prometido es deuda. Topo, Irma, Irma, Topo. Topo, qué tierno tu sobrenombre, ¿eh? Sabés que a mí que cuando era chiquitita me decían lauchita porque era súper raquítica. ¿Ya va a tener que ver una lengua en los ratones? Ya, pues diga algo, compadre. Lo que pasa es que mi amigo es corto y genio, pero después saca la habla. No, pero ¿no es que dicen que los tímidos son los mejores amantes? Hoy te encuentras y no encuentro fome. Fome, fome. Ya, Topo, no te preocupes por la conversa porque yo soy seca para hablar. Y también soy seca para otras cosas también. Te lo he dicho. Lo importante es donde cortamos ahora, vos. Sí, amos. ¡Vamos! ¿Dami? ¿Dami? Ya, vamos al balancí. No te vayas. No te vayas. ¡Dami! Tan temprano que se acostó esta niñita, bebé. Hoy llegó con una cara de la pega. Mira, no quiso ni comer. Y se fue a acostar al tío. ¿Qué preocupa? Hola, cheche. No me está gustando nada esta cosa. ¿Para mí que está pasando algo que no nos quiere contar hoy, che? Bueno, ya, mira. Mañana le hace un desayuno rico, mami. Se lo lleva a la cama y ahí se va a mejorar, ¿ya? Sí, ojalá. Oye, ¿por qué no vaya a ver si Rodrigo se acostó? Que ya es muy tarde, ya. ¿Cómo que no está aquí? Si yo vengo de arriba, no está. Ay, ¿dónde se metió esta criatura ahora? Se complica tanto todo, Danilo. Cada vez más. Con esto de Mateo ahora sí. ¿Qué hubiera pasado si es que lo hubiera contado a la Cecilia? ¿Quién soy yo? No sé, seguramente se da toda la cresta. Pero bueno, no le contó y no importa decirlo. ¿Cómo que no importa? Claro que importa, Daniel. Yo no sé si lo que estamos haciendo está bien. Bueno, seguramente no está bien. Pero... ¿Pero qué? Yo no puedo también. No puedo gritarlo. Ay, Laura. Yo pienso todo el tiempo y pienso... Me acuerdo de... de lo maravilloso de esa noche, de lo que sentí. Yo tampoco puedo dejar de pensar en eso, Daniel. Hacía tantos años que no me sentía así. Y si te sientes sola, háblame que te estaré escuchando. ¡Papá! 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 ¿Qué... ¿Qué estás diciendo aquí? Te vine a buscar. ¿Andas solo? ¿Avisaste en la casa del medio, no? No. Me escapé. Es que la mano está muy enferma. ¿Qué le pasó? Está rara. Por favor, papá, vuelve a la casa. Por favor, papá, vuelve. En cualquier minuto va a llegar la fedora, ¿ah? Atentos. ¿Qué puede decir que lo que pretende la fedora? ¿Por qué no pasa? Está todo el mundo esperando. No sé, pues, Colomba. Tú que has hecho que la fedora es cuática. Ay, ya se apure. Lo están haciendo. Hola. Hola. Hola, Colomba. Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hola. Hola. Supongo que no llegamos tarde, ¿cierto? No, justo a tiempo. Ah, super. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Saludaste a Franco? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Eh, la fedora, ¿dónde está? Ahora baja. Ah. Pásen. Ya, pues, gracias. Hola, Ingrato. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Por qué no me has llamado? Uf, si supiera ahí todos los atados que tenía, no me estaría preguntando eso. Oye, como la última vez lo pasamos tan bien, pensé que me iba a llamar. Mira, mira, Sofía, yo ya te dije que lo de nosotros era sin rollo, ¿ya? O sea, si tú te lo pasas, es problema tuyo. Ok. ¿Qué voy a hacer después? Después te voy a ir a trabajar, estoy súper ocupado. Qué cortante. Ya viene, ya viene. Ahora. Ahí viene la fedo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que le quedó muy bien, mía. ¡Qué rico! ¡Bien! Hola, Reggio. ¿No me saludás con un beso? ¡Bien! 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 Dime, ¿por qué le pasó a la mamá? No sé, está rara. Yo le hablo y no me contesta. Dice pura lecera. Bueno, ¿elijiste al Tata y a Lalita? No, no los quise preocupar. Así que por eso viene para acá. Vamos, papá. ¿Aló? Papá, sí. Sí, sí, está aquí conmigo. ¿Qué le pasa a la Cece? Ya, 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 ya está bien, está bien. Papá, vamos. Sí, ya, voy al tiro, ya, chao. Ya, vamos, 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 bájate. Vamos a llevar la bicicleta a la grúa. Ande, 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 ande. ¿Y desde cuándo que no moví ayer el esqueleto? Hace rato ya, oye, que yo soy más de salir con los amigos que allí. Ah, onda club de todo y así. ¿Y desde cuándo que no volví ayer? Ah, ¿en serio? Escucha que te viste arganoso. Ya, nosotros nos vamos porque las tibes tienen que ir a trabajar. Sí, ¿y qué trabajas tú? El un cruz del barrio alto, barrio de la América. Ay, para nada. Ya, pues, ¿usted está ya no? Uy, para nosotros la noche ya. Ah, ya, ya. Chao, que bien, chao. Padre, suerte, Agui, ya va. Adiós. ¿Ya? 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 Pues, cuéntamelo todo. Quiero saber todo de ti. Es que tendría que ser con un vinito, eso sí, porque ahí como que se me suelta más la lengua, agarro más copiadas. ¿En qué topazo? Ay, por Dios, dos sustos tan grandes en el día, el niñito que se perdió. Y mira a la Cecilia cómo está. Ay, si yo entré a buscar al niño y me lo encontré así. ¿Y tú dónde te habías metido? Ay, no lo retes, que está preocupado el periódico. Sí, mira. Mírame. ¿Qué dices? Mira, no estoy entiendo nada. ¿Qué tiene mi amor? Venga, 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 venga. Ay, ya. Ya, tranquila. Papá, ¿quiere mal al doctor Bravo? Sí, sí, yo tengo el teléfono en la libreta anotado. Yo creo que ningún doctor va a sacar del hoyo en que está metida la Cecilia por tu culpa irresponsable. Ya, ya, ya. Menos palabras y más acción, voy a ver qué es. Vamos, vamos, vamos. Ya, saqué, sí. ¿Mi sobra? Pasa. ¿Se acabó la tragedia abajo? Pobre mamá. ¿Sí sabes que todavía no vuelve? Qué pesadilla tener que lidiar con esa bruja de la Gabriela. No me gustaría estar en su pellejo. Qué mujer más insoportable. Qué atroz. Pero es que, y no entiende que ya no la quieren, ¿eh? No entiende que Raimundo ya, ya no la ama. Yo, esa cuestión la encuentro, no sé, falta de dignidad. No, ya sé cuántos años, po. Y con otra mujer, otra familia, no sé, insólita. Pero también es cierto que las cosas no son tan, tan simples cuando son de a tres. Yo te juro que a veces me dan ganas de tener más fuerza y agarrar mi maleta y... Hay que arrancar. Pero, ¿por qué, Laura? ¿Por qué siempre quieres arrancar cuando las cosas no te resultan? Enfréntala, decide lo que tú quieres. Porque si sigue así, todo te va a resultar mal. Pero si yo sé lo que quiero, lo tengo claro, pero es que no se puede, ¿no? Yo no puedo estar sin Daniel, no puedo. No puedo olvidarme de él, no puedo. Ok, Laura, entonces a ti te gustaría ser la amante toda la vida de un hombre que se despide de ti y se va a dormir con otra mujer, su mujer. No. Entonces, decidete. O tú terminas con él, o lo enfrentas y le dices quién decida. Oye, es simpática, cariñosa, dulce. Ya. Oye, ¿y desde hace cuánto que estás enamorado de esa mujer me dijiste? No, no sé. Ay, ya. Lárgala. 15 años. Van a ser 15 años que estoy enamorado de esa mujer. ¿Viste que lleváis la cuenta? ¿Y cuándo pensáis decírselo? Porque una cosa es ser tímido y la otra es ser asomado. No, pues qué. Mira, ella, ella es un amor imposible, ¿viste? Porque en realidad ella, ella es casada. No, 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 ya no me matrago. Es que yo me pongo a tomar y no paro, no paro, no me para nadie. Esa es la idea, po. Ahora entiendo por qué no hay pololeado. Como un hombre tan encachado solo, pudiendo estar con la mujer que tú quisieras y pasándolo regio. No, no, es que no me la puedo sacar de la cabeza. Es que para sacártela de la cabeza tenés que hacer algo. Acción. ¿Me cacháis? No, no, mucho. Mira. Tómate este traguito mientras yo te explico. Porque se me está ocurriendo una idea. Que te va a sacar a esa mujer de la cabeza. Es menos de lo que canta un gallo. Ya, pero un poquito te dolió, ¿no? Un poquito, poquito, poquito. Pero fue tanta la felicidad cuando me vi al día siguiente que te juro que todo valía la pena. Estoy genial. Ay, se te veis preciosa. Salud por eso. Ay, eres un amor, Colón. Ya, Florita, mira. Yo me tengo que ir ahora, pero te dejé un disco sonando y... ¿Tan luego? Sí, por decir la cosa. Oye, bueno, después hablamos. Sí, yo te doy un poquito por internet. Oye, que esto es tu venta. ¿Alguien quiere más martinis? No queda. Ay. Pero yo puedo ir a comprar. Ya, pues. Tú encárgate de todo, entonces. ¿De todo? Oye, Pascuala. Pascuala, trajiste disco. Lo mismo de siempre nomás. ¿Veamos? Bueno. Estás muy enojadita conmigo. Bueno, lo que pasa es ahora que... Sí, un poco, ya. Pucha, ya, perdona, perdona. Si yo me di cuenta de lo que hice, pero ya te había comprado el regalo y ya te había robado la llave, entonces no tenía nada más que hacer. Es tremendo susto que me dijiste, pero más que tenía otra llave adentro del departamento, si no... Pucha, es que tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer con tal de darle una sorpresa bonita a alguien que yo quiero. Mira, ven, ven, acompáñame. Deja el trago, deja el trago, ven. ¿Ves? ¿Ves sorpresiva? Hola. Llegaste. Sí, andaba comprando los ramas de palaces, sí. ¿El Rodrigo? No, acosté, pobre pajarito, está tan preocupada por su mamá. ¿Y cómo sigue ella? Igual nomás. Bueno, si quieren se van a acostar porque yo me voy a quedar cuidándola, ¿no? Lo menos que puedes hacer, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué? Daniel, mira, me encantaría que fuera el cabrón chico porque te bajaría los pantalones y te pegaría un par de corredazos. No exageré, mamá, mi coño. Exagerar. Mira, lo que te dije en la mañana es cierto, ¿ah? Te dejé entrar solamente porque venía ahí con tu hijo y ahora porque vení con los remedios. Pero la próxima vez te saco cascando, ¿me entendiste? Sí, mamá, entendí. Permiso. Pasa, pasa. ¿Te habían dicho que eres lindo? No. Ay, que eres mentiroso. Todo el mundo te lo debe decir porque tú eres un rompe corazón, ¿eh? No. Me voy a decir cosas tan lindas que me haces poner rojo y... Ay, me encanta ponerte rojo. Te pones rojito como tomate. No, en serio, ¿sabes que me cae súper bien? Cuento que eres una persona súper agradable. Bueno, gracias, Fedora, gracias. Ay, no me sigas agradeciendo, por favor. Yo soy así, digo las cosas así, al pan, pan y al vino y no. O sea, yo por fuera puedo haber cambiado N, pero por dentro tengo mi corazoncito. O sea, el envoltorio está precioso, pero por dentro yo soy mucho mejor. A ver, Fedora, y... Ay, ven, toca. No, no, no. No, en serio. No te haya importado. Ay, si somos amigos, da lo mismo, ven. Fedora, estamos aquí en tus pies. Es súper natural, dale, en serio, agarra. ¿Y, rico? Oye, te quedaron bien. Sí, te quedaron bien. Viste, este mi encuentro, fíjate, porque... Así que para esto, ¿ustedes se querían quedar solos? A ver, bambina, mira. Tu hermano me quería mostrar su operación, nada. ¡No! Oye, él no tuvo la culpa ya. ¡Cállate, mi pez, soltero, no voy a callar! ¿En qué quedaron, Fedorita? ¿En qué quedaron? ¡No, no, no! 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 A ver, abre la boca. El doctor dijo que esto te iba a quitar la fiebre. Toma un poquito más de agua. No, no quiero. No quiero. Ya, acuéstate. Métete bien adentro. ¿Por qué te quedaste? Porque te estoy cuidando, por eso. Por lástima. Bueno, porque quiero ya. Ay... Te metí, hijo. ¿Qué? ¿Sabes qué, Dani? A mí no me hace bien verte. De verdad. De casa. De verdad, Dani. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Contrólate, enferma! ¡Contrólate! ¡Vamos! ¿Tú querés que me controles, cierto? Que me controles mientras veo que esta tóxica te engrupe como imbécil, francito. Yo estoy convaleciente de una operación súper delicada, imbécil. ¡Me dolió! Ya, vámonos, Pascuala, vámonos. No me toquilla. Yo no me voy contigo en ninguna parte, Franco. Quédate con esta guatona, vos. Llena de silicona. Ojalá que se te revienten y que te den una infección asquerosa. Ya, pero no se cabren, chica. ¡No me toquí! No quiero que nadie me toque. No está pasando nada. ¡Pascuala, ven! ¡Pascuala! Tú síguela, Javier. Y por Dios que te mato José, se te escapa, imbécil. Te fuiste. ¡Ey, ey, ey! ¡No se cabren, chica! ¡Escúchale, ya! ¡Ay, Franco, cállate! No te quiero escuchar. No quiero escuchar ni tu voz, ¿entiendes? Ya, escúchame. Tú sabes cómo es tu hermana. No seas así, ya. Ríete de cualquiera, pero de mí no, Franco, ¿ya? Sí, no. ¡Ah, y otra cosita! ¡Ándate a la mierda! ¿Quién me usó? ¡Ay, déjala! Si se le va a pasar. Escúchame. Todo esto es culpa tuya. Tonto, ya vamos, que la noche es joven todavía. ¡Ya, chiquillos! A bailar. Vamos a cerrar la puerta, pasamos el bebé, nos tomamos otro traguito y se le va a pasar. Se le va a pasar. ¿Sabes qué me tiene súper preocupada, Pascuala? Quizá con qué cuestión va a salir ahora. Sofía, todo es culpa de ese callo. Yo sabía que estuviera a terminar mal. Hola, mi. ¿Tení plata? Sí, ¿por qué? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto tení? Oye, si querés un copete, te lo compro, ¿no? ¡Eh, Javi! Quiero plata. ¿Tení sí o no? A ver, ¿10 lucas está bien? ¡Ey, ey, ey! ¡Pascuala, Pascuala, Pascuala! ¡Oye! ¡Pon de baile! ¡Ey, loquito! ¿Sabés qué? Quiero que me dejen tranquilita. Ya, tengo cosas que hacer, no me esperen. Oye, amiga, no te vuelvas a ir loquita. Es súper tarde, tenemos que irnos. ¡Uh! ¡Bacán! Váyanse y así me dejan en paz, ¿ok? Oye, son las cuatro de la mañana, me imagino que no va a ir a ver a Franco hasta ahora. A ver, Chofi, ¿qué onda? No voy a ir a ver a Franco, ¿crees que soy tan estúpida? ¿Ah? Oye, ¿entonces para dónde va? Pascuala, donde podía ir hasta ahora, te puede pasar algo. Eso es justamente lo que quiero, pues quiero que me pase algo, ¿cachario, ¿no? Usted no entiende, ni una cosa. Oye, oye, corta la pendejería, querida. Sé perfectamente para dónde va. ¿Suéltame, Chofi? ¿Cómo se ha costado, mi amor? Tiene hambre. No, es que el sistema alimenticio de esta casa deja mucho que desear. Se nota que a la Flavia no le importa en absoluto la alimentación. ¡Qué rico! Mamá, mamá, escúcheme por favor un segundo, ¿podemos hablar en serio? Sí, por supuesto. ¿Usted me puede decir qué pretende con esto que está haciendo? ¿Ah? Llegará hasta el final, pues, y lo voy a conseguir. ¿Que al final de qué, por favor? ¡De mi batalla! Oiga, mi lindo, el dolor que me causó su papá hace años atrás lo tengo aquí, aquí, clavado en el corazón como si fuera ayer. Yo se lo he tratado de explicar a usted y a sus hermanos, pero ustedes no me escuchan, no me oyen, es como si yo no existiera. Bueno, mira, entonces, eso significa que usted está mal, que usted necesita ayuda. ¿Por qué no me deja que la lleve a un psiquiatra? Oiga, perdóneme, ¿ah? ¿Ah? ¿Me ayuda a mí, por favor? Oiga, cuando hace años atrás me botó como una alpargata vieja y cuando me dejaba sola en la cama y me inventaba reuniones inexistentes para irse a encabar con la otra y así no grito, no grito, ¿pero qué me ayuda a mí? le pregunto yo. A ver, no, su papá no merece ninguna ayuda. Oiga, su papá merece el peor de los castigos y para eso estoy yo aquí, para ejecutarlo. ¿Ya llegué? ¿Dónde estáis? Vale, vos socios, te pasaste. ¿Puede cambiar la radio, por favor? Claro. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 ¡Flavia! ¡Flavia! Yo ya te expliqué la situación, Goycolea. O sea, esta casa no me pertenece. No tenemos separación de bienes, lo lamento. Así que si tú querés la guerra, bueno. Guerra va a ser. Y la voy a ganar. Buenos días, don Raimundo. Buenos días. ¿Y usted tan temprano por la oficina? Sí, lo que pasa es que ya no soportaba ni un minuto más de verle la cara a la Gabriela. ¿Y usted qué seguí? Es que me quedé trabajando toda la noche. ¿Toda la noche? Sí, hablé con el abogado Sanfuente. No me diga, ¿llamó Pancho? Sí. Y encontramos la solución perfecta para deshacernos definitivamente de la señora Gabriela. Ah, no me diga. Encontraron un asesino profesional que me va a llegar de esa vibra para siempre. No, don Raimundo, nada de eso. Encontramos otra solución mucho menos violenta, créame. Sí, nada de cráneo salpicando por ninguna parte. La solución es perfecta, don Raimundo. ¿Sí? El spa. El spa. ¿Pludencia? ¿Usted aquí de nuevo? Tú empezaste esta guerra, Eloisa, pero no la vas a ganar. Te juro que no la vas a ganar. No me interesa seguir peleando con usted, señora. Así que puede volver por donde vino. Si tú no quieres que Laura se acerque al niño, me tienes que decir dónde está, a quién se lo entregaste. Bueno, mire. Tú me dices cuánto y esto se soluciona en un dos por tres. La plata no significa nada. Ah, ¿no? No. Bastante que te ha servido desde que Gregorio murió, ¿no? Mire, señora, no quiero seguir discutiendo con usted. A ninguna de las dos nos conviene. Oye, no te compares conmigo. No tenemos nada en común tú y yo. Sí tenemos algo en común. ¿Un hombre le parece poco? Ingenua. Ese ha sido tu gran defecto, parece, ¿eh? ¿Tú crees que fuiste la única amante que tuvo Gregorio Medrano? Estás profundamente equivocada. Hubo otra mujer, Eloisa, con la que nos engañaba a las dos. Estoy aburrido, señorita. Estás atacando los muertos ya. Toda la noche paseándola, pues. Voy a llamar a los pacos, ¿sabes? Eso es lo que voy a decir. Ya, lo que quieras. Me da lo mismo, pero déjeme tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga, la vengo paseando toda la noche por Santiago y no me quiere pagar la cámara. Tranquilo, hombre. Oiga, tranquilo, tranquilo, ¿ya? ¿Qué pasa, mi amor? Ay, es que no sé. No cacho donde dije la plata. No, no. Usted me la robó. ¿Cómo será? ¿Me robó la plata, mi amor? ¿Qué hay? Ya, ya. No te preocupes. Espera un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Estás pálida? No me siento bien. ¿Y cómo no? Si está enferma de volar, pues. A ver, me arrespeto, pues, hombre. ¿Cómo que enferma de volar? ¡Viene la vida, pues! ¡Viene la vida, pues! ¡Viene la vida toda la noche! ¿Qué pasa? Perdóname, mi amor. Perdóname, ya. ¡Cacuala! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasa? Hola. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? Es que no quería que nos encontráramos en el taller. Ah. ¿Cómo está la Cecilia? Más o menos. Pasó re mala noche. Tenía mucha fiebre. Estuvo toda la noche hablando. ¿La vio un doctor? Sí, sí, sí. Sí, dice que... que tuvo una baja defensa producto del estrés. ¡Parecita! Oye, yo me sentí mal. Anoche se me olvidó. O sea, cuando llegó el Rodrigo a buscarme al taller, yo llegué y salí cascando y se me olvidó que estaba ya ahí y no me esperé y nada. Está bien. De verdad que no... ¿Cómo me voy a enojar por eso? Se hiciste lo que tenías que hacer. Y bueno, justamente... Eso era lo que yo quería hablar contigo. ¿Qué? La llegada de Rodrigo a mí me dejó en claro muchas cosas. ¿Qué cosa? Que nosotros no podemos seguir juntos, Daniel. ¿Qué estás diciendo? Eso. No, no, no se puede. Estamos haciéndole daño a todo el mundo. No, no, yo no puedo más. Quiero terminar.